Bienvenidos. Estefanía Sánchez tiene 24 años. Quizás la conoces, es modelo, trabajó en combate. Ella hizo la denuncia en junio porque fue golpeada brutalmente por su novio que ya venía ejerciendo violencia física sobre ella. Nadie la escuchó. Él la volvió a golpear meses después. Ella ya se había escapado, se había mudado, la siguió hostigando. La volvió a golpear brutalmente y allí nuevamente hizo la denuncia. Quedó detenido él, pero tiene probabilidades de quedar libre. Hoy la jueza tiene que tomar la decisión. Las imágenes son realmente muy fuertes. Cuando ella lo denunció, este hombre mostró estas imágenes que estás viendo en este momento. Mostró el momento en donde él le pegaba a la vez a ella acurrucada en un sillón y a él, que es enorme, que es físico-culturista, es barra brava, de hecho, golpeándola brutalmente. Ella presentó esto en la justicia y nadie la escuchó. Esto fue en junio. Tuvo que volver a golpearla y de vuelta a presentar pruebas para que la justicia haga algo. ¿Qué podemos decir, Ricardo? Y podemos decir que, a ver, esto depende de cómo lo hayan visto los jueces. Si lo vieron como una lesión leve... ¿Ah, sí, no? ¿La caratularon? Si la caratularon como lesión leve, lo iban a dejar libre. Lo iban a dejar libre. Eso por un lado. Y por otro lado, habría que ver si esta chica, generalmente, se hace por temor, instó la acción. Voy a explicar lo que es esto. La lesión leve es un delito que depende del impulso del damnificado. El damnificado tiene que decir, sí, quiero que se investigue lo que me han hecho y que me ha hecho este señor. Tal vez por temor no lo hizo. Ahora vamos a conocer los detalles, pero el doctor Mauricio Alessandro es justamente quien la está defendiendo. Está con nosotros, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por venir. La verdad que las imágenes son tremendas. Pocas veces uno puede ver esto, ¿no? Porque este es el tipo de violencia que sucede en la intimidad. Este es lo que no se puede probar, ¿no es cierto? Ahora lo estás viendo. Ves como un hombre... Ah, es una cosa salvaje. ...le pega salvajemente patadas, trompadas, a una chica que está sentada, currucada, en un sillón. Lo tenemos en Palermo a Martín Cándal. Hasta adelante, Martín. Sí, Mariana, y todo sucedió en un departamento de este edificio. Pero la noticia de último momento, Mariana, es que en algunos minutos nada más, la justicia, la jueza Martínez, que es la que lleva adelante esta causa que tiene estos videos que estábamos viendo de una brutalidad asombrosa, va a decidir si esta persona, que está acusada de lesiones leves, de lesiones leves, agravado por la violencia de género, por supuesto, queda o no en libertad. Estoy hablando con algunas personas que conocen cómo actúa generalmente esta jueza y estaba hablando de... y me estaban comentando lo que se decía en los pasillos y hay muchas dudas de si va a quedar o no detenido. ¿Por qué? Hay algunas cosas para tener en cuenta. Este hombre no tiene antecedentes, no tiene condenas. E insisto con lo que decía Ricardo, se trata de una causa por lesiones leves. Es decir, que existe la posibilidad firme de que esta persona quede en libertad. También de que quede preso. Se está definiendo ahora en estos minutos nada más. Que quede en libertad, que la vuelva a buscar, que le vuelva a pegar, porque esto ya sucedió, lo que estás viendo ahí sucedió en junio y después la volvió a atacar. No hay imágenes del ataque que sufrió después, el ataque que sufrió ahora, que hizo que quede detenido este hombre. Estas imágenes son de antes. Estas imágenes fueron presentadas cuando ella hizo la denuncia y nadie la escuchó. ¿Cómo puede ser que... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que viendo esto no haya quedado detenido en su momento? Hay audios también donde se nota la violencia que ejercen, no solamente físicamente, sino verbalmente. Hay un tema, no sé, Martín, si me puedes afundar. Perdón, Martín. Sí. En la calificación de daños leves, supongo yo, ahora le vamos a preguntar a Mauricio, tiene que ver con el daño que provoca sobre ella. Ahora, cuando uno ve las imágenes y ve el tamaño, la contextura de este hombre, hay que asumir que es un arma, que puede ser un arma mortal. Con lo cual, más allá de cuál ha sido la consulta, la puede matar. Por supuesto. La podría haber matado, una mala patada la podría haber matado. La carátula me decían recién es daños y lesiones leves, pero les comentaba, todo esto surge primero con la denuncia que hace ella el 14 de junio en San Isidro, donde presenta los audios, donde presenta las filmaciones, donde hace la denuncia. Luego, según lo que dicen las fuentes que podemos consultar en San Isidro, ella no sigue impulsando la causa, hay que ver por qué, pero no sigue impulsando la causa, y como recién decía Ricardo, como es un delito de instancia privada, la víctima es la que tiene que seguir impulsando la causa, queda todo en la nada, hasta que el martes pasado, ella, en un departamento de este edificio, lo hace entrar a este hombre, porque le dijo que, lo mismo de siempre, le dijo que tenía que pedirle disculpas, que quería aclarar las cosas, le empieza a pegar, Estefanía se escapa, acá en este hall, la encuentran los vecinos y el portero de este lugar, la encuentran en un ataque de nervios, golpeada, llorando, y ¿qué hacen? Se cruzan enfrente, porque fíjense, enfrente está la comisaría de la policía de la ciudad, rápidamente se cruzan, llaman a los policías que vienen acá a este edificio y terminan deteniendo a este hombre, es decir, no tuvo tiempo Estefanía de ir a hacer la denuncia, lo atrapan en flagrancia, lo atrapan, se quiso jugar él, hay que decirlo, que se quiso escapar. Claro, por supuesto, cuando vienen los policías, él estaba bajando, la escena era así, Estefanía estaba acá, en este hall, llorando, siendo ayudada por los vecinos, cruzan a buscar a los policías, cuando están viniendo los policías, ahí es cuando este hombre pasa rápidamente, quiere escapar por la puerta que había quedado abierta, le señalan los vecinos al agresor, y ahí es cuando los policías finalmente lo detienen, todavía está detenido, en este momento está en el juzgado. Vamos a saber los detalles, está Mauricio D'Alessandro con nosotros, que es su abogado, justamente enseguida nos va a dar los detalles, pero antes les quiero hacer escuchar el audio, ¿viste la violencia física? Ahora escuchá la violencia verbal. ¿Qué onda, amor? ¿Ya llegaste a casa? ¿Por qué no te morí, pedazo de gila? Llegás a casa, no vengás a casa porque te caes rompada, fíjate, llegás a casa y se pudre todo, grande, grande, mo**a. Así le hablaba, era su novia. Doctor Mauricio D'Alessandro, así que estás defendiendo en este caso a Estefanía, ¿cómo se dio esta denuncia que nadie escuchó? ¿Cómo puede ser que ella presentando estas imágenes no haya podido lograr que quede detenido este hombre? Bueno, primero tengo que decir que está a cargo en el estudio, se llama Alejandro Morreale, que es uno de los abogados del estudio, pero obviamente yo fui el que recibí la primera comunicación. La realidad es que hay varios elementos para mirar. Muy bien, señaló Canleti, el tema del monto de la pena por el delito de lesiones leves es una condena que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no es de cumplimiento efectivo. Es decir, que lo que define acá, más que lo que podría haber pasado, es lo que efectivamente pasó. Si la condena de este delito no es de cumplimiento efectivo, mantener preso a una persona puede ser contrario a las disposiciones del código de procedimiento. En este caso yo creo que además de las lesiones leves y del daño, que es por la rotura de cosas que rompió en ese momento, existe coacción agravada. Es decir, hay cuestiones donde la pareja de Estefanía le decía si no volvés conmigo te va a pasar esto. O sea, amenazas que le obligan a la víctima a mantener esa relación. Pero hay muy pocas veces en las que la violencia física en una pareja, la violencia machista, queda registrada en una imagen. Esto es una prueba contundente. Esto también puede ser una tentativa de homicidio. ¿Por qué este hombre le sigue pegando como le está pegando ahí y la mata? Bueno, una cosa es lo que uno ve y lo que uno siente desde afuera y otra es lo legal. A ver, para mí tiene que quedar preso. Nosotros pedimos que permanezca detenido. Estefanía quiere que permanezca detenido. El intento de la defensa es que le pongan algún tipo de tobillera y que se mantenga con restricciones para verlo. Porque lo que estamos acostumbrados, nosotros todos los días estamos presentando desgraciadamente, desgraciadamente, femicidios o situaciones que podrían haber terminado en femicidio. Vamos a suponer que ahora a este hombre lo dejan libre y le ponen una perimetral, ¿no? Que es lo que se acostumbra a hacer en estos casos. Que ya sabemos no funciona. Que ya sabemos no se cumple. Están hablando, ellos están pidiendo una tobillera, es decir, algo para poder controlarlo, monitorearlo. Pero claramente, Mariana, creo que vos apuntás a lo que todo el mundo sabe. Una tobillera no es, no le da una patada cuando se acerca. Exacto. O sea, él se acerca con la tobillera. Claro, no le da una patada cuando se acerca, pero la partita, entonces voy a...